Todo comenzó con esta llamada al 911. Una mujer reportó que su novio había fallecido accidentalmente mientras jugaban a las escondidas en su casa. Los agentes de policía, preocupados y desconcertados, se dirigieron rápidamente al lugar de los hechos. Lo que encontraron allí los dejó impactados y conmocionados. Mi nombre es Desiree y este es el caso de Sarah Boone y Jorge Torres. Nos ubicamos en el año 2020 en Miami, Florida, más específicamente en Winter Park, al norte de Orlando. Jorge Torres era un hombre de 42 años. Tenía tres hijos, pero se encontraba separado de la madre de estos. Sin embargo, no estaba solo. Había formado una pareja con una mujer llamada Sarah Boone de 42 años, quien también tenía un hijo de una pareja anterior. El vínculo entre Sarah y Jorge era fuerte, pero estaba lejos de ser una relación basada en el amor, sino que con el tiempo cada vez más se fue convirtiendo en algo oscuro y tóxico. En el año 2018, Jorge había acudido a la comisaría para denunciar a su pareja Sarah, tras haber vivido una situación aterradora con ella. Jorge afirmó que durante una discusión Sarah había intentado estrangularlo. Le colocó sus manos alrededor de su cuello mientras él intentaba alejarse de ella subiendo las escaleras. En un acto de defensa propia, mientras Sarah lo atacaba, Jorge se vio obligado a patearla. Lamentablemente, este tipo de situaciones y de denuncias no se detuvieron ahí. Sarah fue arrestada dos veces durante los meses siguientes, debido a más cargos de violencia en el noviazgo. Parecía que el vínculo entre Sarah y Jorge era cada vez más tóxico y violento. Sin embargo, la situación dio un giro inesperado cuando fue Sarah quien acusó a su novio Jorge de violencia doméstica contra ella. Como resultado, Jorge también fue arrestado. Sorprendentemente, y al igual que con Sarah, esto no sucedió una sola vez. Sino que Jorge fue arrestado un total de cuatro veces debido a este tipo de denuncias por parte de su novia. Lo más llamativo de todo esto fue que, a pesar de las detenciones de Jorge, siempre era Sarah quien terminaba retirando la denuncia y sacando a su novio de la cárcel. Esta dinámica complicada y peligrosa dejaba bastante en evidencia lo tóxico que se había vuelto su vínculo y su relación. El día 25 de febrero del año 2020, aproximadamente a la una de la mediodía, Sarah realizó una llamada a la policía y dijo que su novio Jorge estaba muerto debido a un accidente. Los agentes de policía, al escuchar esta llamada, se dirigieron de forma inmediata a la casa de Sarah. Ella los atendió muy amablemente y los invitó a pasar. Pero cuando los agentes de policía ingresaron a la casa, se encontraron con una escena sumamente perturbadora. En el comedor de la casa había una maleta y dentro de ella hallaron el cuerpo de Jorge. Sarah contó que ella y Jorge unas horas antes habían estado tomando vino y entre eso decidieron jugar al escondite, como un juego de pareja. Optaron por que Jorge se metiera dentro de la maleta, como parte de este supuesto juego. Sarah contó que una vez que Jorge estuvo dentro de la maleta, ella subió a la habitación con la idea de esperarlo allí en la cama y asumiendo que Jorge podía abrir la maleta por su propia cuenta y salir de ella. Sin embargo, Sarah dice que cuando se acostó en la cama, accidentalmente se quedó dormida. Unas horas después sonó una alarma de su celular y esto hizo que Sarah se despertara. Asustada porque Jorge nunca había aparecido, ella bajó las escaleras y así se percató de que él aún continuaba dentro de la maleta. Cuando abrió la maleta, encontró a su novio dentro sin respirar. Él ya había fallecido asfixiado. Mi novio y yo estábamos jugando anoche. Lo puse en una maleta y estábamos jugando, como una especie de juego de escondite. Así que me quedé dormida y me desperté. Y él estaba muerto en la maleta. No sé qué pasó, dijo Sarah Boone inicialmente. Agregó que tenía sangre saliendo de su boca. Estaba rígido y morado. Después de haber encontrado a Jorge sin respirar dentro de la maleta, Sarah llamó a su ex esposo, quien se dirigió hasta la casa y fue él quien le dijo que llamara al 911. Lo puse. So, you had a second to kind of collect yourself, tell it to me in the end. You guys were playing last night, drinking a bottle of wine, putting puzzle together, doing artwork, puzzles, artwork. Had a bottle of wine and then decided to play hide and see. So, he gets home with that, do you remember? I mean, I know that I was in bed probably by like what, 12.30? Okay. Well, I went upstairs at least and I fell asleep. Okay. Forgetting that he was in a suitcase. So you were playing the hide-and-go-suit, and at some point you put him in the suitcase? No, he got in the suitcase, so he thought it would be funny to be put in the suitcase, so I was like, okay, well, I'm going to joke with you, and I'll zip you up and make him, you know, squirm a little bit, whatever it is. But then I fell asleep. I fell asleep. Where was the suitcase? Right where it is. Right down there? Yes. You zipped him in there? Yes. You thought it would be funny a little bit? It was. We both were laughing about it. And then I fell asleep. Where did you fall asleep at? Upstairs. In your bedroom? Yes. Okay. Totally forgetting that he was in the suitcase still. Okay. And then you came back downstairs. This morning? Or this afternoon, yes, when I got us. Around five parts, what time? 12, 30-ish. I was awake, but I totally forgot that he was in the suitcase. He can tell you there's a lot of things that I, slash we have, and jobs. Yeah, he did tell me. Life, all that good stuff. So I just totally forgot. But you began to do CPR on him? Yes. About what time did you start doing that CPR? No, it was the afternoon. It was the afternoon. Because I was awake, but then I finally decided to come downstairs at like 12, 30-ish, whatever it is. And I was like, I forgot he was in the suitcase. And he wasn't moving. Nothing was happening. So I unzipped him, unzipped him, unzipped him, took him out and started doing CPR on him. He was on his way over here. I called you when he got here. Once he got here, your father. Yes. Yes. Okay. I mean, like, air. I'm like, really scared. I want to hear from you. We're totally, like, not intentional. I want to hear from you. 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 In one of the videos, según diversos medios, se ve la maleta cerrada. Y se escucha cómo Jorge le ruega a Sara que lo ayude a salir de ella. Y le dice que no puede respirar. Sara, no puedo respirar, nena, se escucha que dice Jorge. Eso depende de ti, responde ella. Sara, no puedo respirar, dice de nuevo Jorge. Eso depende de ti. Eso es lo que siento cuando me engañas. Probablemente deberías callarte la boca, le responde Sara. En un tono que incluso parecía que se estaba riendo. Jorge se iba quedando cada vez con menos aire. Y por esto, con una mayor desesperación, le seguía rogando a su novia que lo sacara de la maleta. Y todo el tiempo, según cuentan, se podía oír a Sara riéndose. Jorge continuaba con sus plegarias. No puedo respirar, le decía. Hasta que Sara, en un momento, le dice que de esta manera él iba a pagar por todo lo que le había hecho. En uno de los videos incluso también se dice que se podía distinguir cómo Jorge golpeaba la maleta desde dentro, desesperado por salir. O sea, ustedes imagínense nada más. Pongámonos un segundo en los zapatos de ese hombre para imaginarnos aunque sea un poco la desesperación que debe ser esa situación. Según los investigadores, esos videos se grabaron poco después de las 11 de la noche, del día anterior. Y por lo tanto, horas antes de que Sara finalmente llamara al 911. Con todas estas pruebas, Sara Bond fue detenida inmediatamente. Este caso salió en las noticias y terminó teniendo una gran repercusión. Pero no solo fue por lo espeluznante de la situación, sino también por lo que vino después. A pesar de que el caso estaba bastante claro, se le realizó como correspondía una autopsia al cuerpo de Jorge. En ella se encontró que el hombre tenía rasguños en la espalda. Un gran rasguño en el cuello, hematomas en el hombro izquierdo y hematomas en la frente por un traumatismo contundente. También tenía un corte en el labio. Como les comenté, este caso ha ganado una atención significativa no solo por las circunstancias en las que Jorge fue asesinado, sino también por los interrogatorios que le hizo la policía a Sara Bond. Pues el día 25 de febrero del año 2022, Sara Bond estuvo en la oficina del sheriff del condado de Orange, en donde habló con los detectives sobre el caso por casi dos horas. El interrogatorio de Sara se consideró particularmente notable debido al hecho de que los investigadores la confrontaron en persona con los videos que ella misma había grabado, pues tenían imágenes muy explícitas del crimen. Sin embargo, Sara afirmaba que era totalmente inocente y que la situación no había sido más que un accidente. Durante este interrogatorio, Sara dijo que las lesiones que tenía Jorge, por ejemplo, en el cuello y en la espalda, se debieron a que él junto con su hijo se habían caído de una bicicleta y que al parecer habían chocado contra una pared. Los detectives le pidieron a Sara que ella misma mirara los videos encontrados en su teléfono celular. Sara miró los videos por un momento y luego dijo que no quería verlos más, pero sí le dijo a la policía que ella no recordaba haberlos grabado y señaló, según sus propias palabras, que esos videos se veían mal. Ella le continuó insistiendo a los investigadores de que estaba segura de que Jorge podía salir de la maleta por su propia cuenta, alegando que él podría haber abierto la cremallera desde dentro. Pero la policía le contestó que se podía ver claramente que no había quedado en el cierre ningún tipo de agujero por donde Jorge pudiera haber metido el dedo, por así decirlo, y haber corrido la cremallera por su propia cuenta. En el video no puedes ver ningún agujero, dijeron los policías. No hay ningún lugar donde la separación de la cremallera pueda ver un agujero. No lo subí del todo, no lo subí del todo. Esto es horrible, ¿de acuerdo? Horrible, horrible. Contestaba Sara Bo. No fue intencional. Pondré mi mano sobre la biblia. No fue intencional. No le haría eso ni a él ni a nadie más, siguió diciendo. Pero lo hiciste, le respondió el detective. Pero no intencional, insistió Sara en su respuesta. Y continuó afirmando que estaba segura de que su novio podía salir por su propia cuenta de la maleta. El video completo del interrogatorio de Sara Bo está disponible en internet. Yo quería hacer una reacción en este video de este interrogatorio, pero la realidad es que dura dos horas. Es bastante largo este video, sería eterno. Así reaccionó por completo ese interrogatorio. Así que pensé, si ustedes están interesados, en hacerlo en otro video diferente. Y ya como dedicarle un video entero, que igual va a durar, como les digo, casi dos horas. Pero dedicarle más que nada a eso, ¿no? A ver el interrogatorio, a reaccionar y a opinar de lo mismo si ustedes tienen ganas. Déjenme en los comentarios si quieren que haga ese video. Mientras, vamos a continuar con el caso. Finalmente, Sara Bo fue acusada de asesinato en segundo grado y terminó recluida en la cárcel del condado de Orange sin derecho a fianza. Allí le escribió varias cartas al juez afirmando que ella no había sido representada de manera justa. En una audiencia previa al juicio, en enero de 2023, la defensa de Sara dijo que van a utilizar la estrategia de que ella era una mujer maltratada. Básicamente de que eso, de que ella sufría violencia de género y que lo que hizo, lo hizo más que nada para defenderse. Sin embargo, dadas las pruebas que hay en su contra, se cree que va a ser bastante difícil para la defensa seguir este camino. Se esperaba que el juicio de Sara Bo se llevara a cabo durante abril de este año 2023, pero se pospuso hasta julio. Yo estaba esperando que llegara el día del juicio antes de grabar este video, pero la realidad es que se volvió a posponer hasta el día 2 de octubre. Hasta el día de hoy, Sara Bo se declara inocente del crimen de su esposo y sigue alegando que fue simplemente un accidente. Bueno chicos, este fue el caso de Sara Bo es un caso que es sumamente cruel. Es como que yo de verdad no sé, no me puedo ni imaginar lo que debe haber sido vivir esa situación, que vio ese hombre fallecer de esa manera. De verdad es como una desesperación, es una forma muy fea y una crueldad por parte de ella, de verdad saber que él se estaba muriendo ahí y no importarle nada y encima filmarlo. Es como que de verdad estos casos, no, las películas se quedan cortas, de verdad hay demasiada maldad en el ser humano a veces, demasiada maldad. También hay mucha bondad, no hay mucha gente que sí es buena, de verdad, pero bueno, como todo hay extremos y hay gente que es demasiado mala como para llegar a hacer estas cosas que uno dice, o sea, no sé, no las entiende. Yo creo que es ya casi imposible de que Sara safe como mucho, reducirán la condena. Pero condena estoy casi segura que va a tener y en un 95% estoy casi segura que va a ser perpetua porque hay videos, hay todo en contra de ella. Va a estar muy difícil para su defensa, así que más que nada tenemos que esperar. Y bueno, en cuanto salga la sentencia veré si les hago un short o les dejo en un comentario fijado la actualización o veré cómo se los comunico. Esperemos que el juicio no se siga atrasando para que Jorge pueda tener finalmente justicia. Así que este fue el caso de hoy, espero que les haya resultado de interés. Si les interesa este tipo de contenido en general, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que son un nuevo video. Antes de irme les dejo como siempre por acá mis redes sociales, por acá un botón para que puedan suscribirse y por acá abajo videos o listas de reproducción recomendadas por ustedes. Muchas gracias por verme, les mando un beso enorme. Ah, y también coméntenme si quieren ver video de la reacción del interrogatorio. Ahora sí me voy, les mando un beso enorme y los veo a la próxima. Gracias. 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 Gracias.